Hola chiquillas, bienvenidas, les vengo dejando este video de como hice este bonito conejo de Alicia en el país de las maravillas para la pancita estoy usando 1.2 ml de pasta blanca, voy a hacerla una gotita gordita y le voy a añadir un alambrito para posteriormente hacer la cabecita también con 1.2 ml nada más que está un poquito más ancha y la voy a colocar de una vez al cuerpecito para cada patita estoy usando 0.6 ml y voy a hacer dos gotitas pequeñitas de esta manera y voy a marcar ahí como que sus deditos y voy a colocar pegamento de una vez y voy a acomodar de cabeza se puede decir la parte de las marquitas va hacia arriba y bueno para la trompita estoy usando una pizquita de pasta a la cual la voy a hacer un óvalo voy a marcar una línea por el medio y un huequito con ayuda de un acocador voy a ponerle una naricita con un poquito de pasta en color rosita la voy a formar de manera triangular hacia abajo ahí ya le había puesto sus ojitos los cuales marqué también con un acocador para cada orejita las hice con pizquitas de pasta aquí pues estoy abriendo cavidad para poner pegamento y colocar sus orejitas con ayuda de mi herramienta de punta voy a sumir un poquito para que pues quede bien adherido para los lentecitos es que me va a servir esta tirita aquí formé de una vez la ruedita y acá voy a terminarla de darle forma aquí redondeo un poco para que no vaya a quedar como que chuequecito y voy a ponerle un corazón de pasta roja en su pancita y también vamos a ponerle sus bracitos con una pizquita de pasta para que no queden tan gruesos se los acomodo y posteriormente le hago un huequito donde va a entrar lo que será sus patitas aquí me salté ese paso porque se me fue el avión pero empecé a plizar pasta azul para acomodarla en la parte de su cuellito plizando bien continuo y pequeñito han de ser unos 0.5 milímetros de ancho aquí bien plizadito y cortamos de manera circular colocamos suficiente pegamento y acomodamos y ahora sí aquí ya se nota que le pongo pues sus patitas coloco pegamento en cada manguita y le acomodo sus patitas aquí coloqué pegamento en la cavidad de los ojos para ponerle una pelotita de pasta y también le coloqué cejitas de esta manera también podemos pintarlas y ahora estoy matizando con rositas sus orejitas la parte de la trompita, los cachetitos y las divisiones de sus deditos y bueno aquí estoy ya únicamente pintando los aretitos y pues bueno así es como va a quedar este conejo si les gustó ayúdenme compartiendo y comentándome que les pareció bye